En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más, con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad, te verás mañana por las olas y serás sirena de mi amor, callarás amor. Mes jovenazos, dizque como la tercera es la vencida, y así como ven a estos dizque animales de dos patas, unos flacos, otros gordos, óyense, unos muy bonitos, otros feos, y otros que ya de a tiro ya ni la muelan, les presentamos, ahora sí que, como quien dice, la tercera parte de este documental dizque de la vida real, En donde como en las dos primeras, nuestro aterrador grupo de dizque actores, Pedro, Pablo, Paco, Rosa, Gabi y Sol, ayudados por uno que otro colado, Embarcan otra vez a los pobres homo sapiens, que dizque son pensantes, pero no piensan mucho. Ya andan muy campantes, y que son víctimas de nuestros ganchos, que otra vez hacen de las suyas, en la risa, en Vacaciones 3, Donde las cámaras escondidas, lo sorprenden a uno cuando menos se lo espera, Como, como este elegante jovenazo que hoy ya esté, en cierta forma, sin saberlo igual que usted, es protagonista, dizque de esta realización fílmica. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eso! ¡Ah! ¡Don't stop that dog! ¡Come on, Blavio! ¡En el mar la vida es más sabrosa! ¡En el mar te quiero mucho más! ¡Con el sol, la luna y las estrellas! ¡En el mar todo está elegida! ¡Ay! ¡Acerca! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Ahora el 20 por acá! Te verás mañana por las olas y serás sirena de mi amor. Callarás amor entre sus aguas y tendrás de más inspiración. Que una concha nos sirva de abrigo, con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores no mueven. ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué? 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 Tú no te preocupes. Yo soy agente del Interpol. POR. Ferro, cuidado, perdón. ¿Está temblando? ¿Está temblando? No, señora. Son automáticos. ¿Qué pasó? Está ocupado. Perdón. ¿Quiero, por favor? Sí, por favor. Gracias. ¿Vos? ¡Ay! ¡Viejo pelado! Oiga, ¿soy tan loco? ¿Qué le hizo a mi amiga? No, nada, le metí esa cosa al carro. ¿No le da vergüenza? ¿Por qué si se le salió, señorita, que hiciste? ¡Qué barbaridad! Y encima quieren propina. Bueno, ni hablar ni modo, llénelo. ¿Y ahora cómo me lleno? En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar, todo es felicidad. ¿Ya ves? Aprende. Good boy, good boy. ¿Está bien aquí, no? Sí, quedamos. ¿Sí? Oh, oh, oh! Cuidado. 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 Hola. Una libra de cadera, no cadera Dos libras de cadera, no cadera Tres libras de cadera, no cadera Tú las tienes todas, por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres su mujer golpean Te ven en la calle y se piro Sí, dígame, perdón, ¿me ha hablado? No, yo no hablo ¿No? Para nada Sentí que me tocaron aquí Yo no toqué nada ¿Qué quiere, señor? No Pues es que me está tocando aquí No, ¿por qué nada? ¿Qué tiene o qué quiero? ¿Eh? ¿Qué tiene o qué quiero? No, no, nada, nada, nada ¿Por qué se molesta? No me molesta, me está tocando aquí ¿Qué tal usted, eh? ¿Eh? ¿Otra vez? No, mira Pues cómo no No Estoy sintiendo que me está tocando Sí Ya Fue 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 ¡Vamos! Yo me siento sofocada, pero si bailo con Pablo, con Pablo no siento nada, pero si bailo con Pablo, con Pablo no siento nada. Ay, ay, mamá, ay, ay, mamá. Ay, mamá. ¿Qué, hija? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ya está. Asómese, pavoso. Yo si bailo con Pablo, con Pablo no siento nada. De aquí, vayas y bailas de allá, paja enseguida tú verás. Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. ¿Qué? ¿No me inventan echarnos un brinquito? ¡Órale! Pero no entiendes, te dije pelota de golf. Esto es un preservativo. Llévaselo a Paco. Y no es que Pedro no apriete, sino que sabe apretar. Y no es que Pedro no apriete. ¡Ay! Que sabe apretar. ¡Papá! Qué bien aprovechas el tiempo, ¿no? Mamá muriéndose en el hospital y tú aquí con esta. Pero se va a enterar, de esta no te vas a librar. Se lo voy a decir a mi mamá. Usted no se meta con él. Y tú, se lo voy a decir a mi mami. Se lo voy a decir. Explícame esto, nene. No sé. Disculpe, ¿podría tener la mamila para que yo le pueda cambiar el pañal a mi bebito? Sí, cómo no. Gracias, ahorita regreso. Espérate, hombre. Espérate. Perdón, perdón. Se nos hizo un poco tarde. Es que el perro nos llevó a otro lado. Ven acá, chiquita. Ven acá. A ver, agárramelo, por favor. Uy, ¿qué pasó? Dame el otro. Espérame. ¿Ya está? Espérame. École, gracias. Gracias. Espérate, 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 espérate. ¿Qué, hombre? Es la bola. Ah, ¿ya? Espérame. Rápido. Todavía nos faltan 17 hoyos, hombre. Espérame. Órale, ¿ya? No, 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 espérate. Ven, no, 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 no. ¿Qué? Para el otro lado. Ah, ¿para acá? Sí, para ahí. Gracias. Perdón, eh. Perdón. Órale, maestro. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡En el green! ¡En el green! ¡Muy bien, maestro! ¡Vámonos! 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 Pasito tun-tun, pasito tun-tun. En el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar, toda felicidad. ¡Oh, oh, oh! ¿Te parece? ¿Te parece? ¿La comida? ¿En un momento, señor? ¿Compermiso? ¿Qué es lo que se va a hacer para mí? No sé cómo, señor. ¿Bueno? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te vas a comer eso, tú? No, para mí. No. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Comer, no lo ve. ¿Por qué no va a la cocina a comer? Ay, mire, es que la cocina como que huele mucho aceite. Y además no me gusta comer solo. ¿Qué quiere que le diga? ¿Dónde me dijo que era? ¿Dónde era? Un goujard, ¿no? ¿Francés? ¿Sí? ¿Parece un francés? Sí, yo parlo francés. Yo no. Bueno, también. ¿No les ha servido todavía? Eso es lo que estamos esperando, señor. Me parece que es así, ¿no? Ay, perdón. Es que... ¿Sabes qué? Yo me voy de esta mesa. Aquí no sabes ni comer, caray. ¿Dónde está papá, no? Una libra de cadera, no es cadera. Dos libras de cadera, no es cadera. Tres libras de cadera, no es cadera. Tú la tienes toda, por eso te ves buena. Digo, corazón, que tú te ves bien buena. Digo, mi amor, que tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Bien, bien buena, tú te ves bien buena. Parece una botella de Coca-Cola. Todos los hombres su mujer golpea. Te ven en la calle y te piropea. Alza la mano para que te vea. Pero que no han sido usadas. Lleve sus pelotitas de golf. Y llevan por a dónde vamos, perrito. Llévanme a la venta de las pelotitas de golf. Perdón, con permiso. Ay, perdón, perdón, señor. Perdón, perdón, señorita. Pobre. ¿Qué pasó? Señor, señor, discúlpeme. Lo que pasa es que, mire, soy cieguito. Y, este, quisiera pedirle un favorcito, señor. Si no fuera mucha molestia, si nos pudiera ayudar a atravesar la costera. Porque, como se habrá dado cuenta también, mi perro está medio ciego. Entonces, no, nos da mucho miedo atravesarlo. ¿Podría hacer ese favorcito? Sí, comandante. Sí. A ver, permítame nomás, déjeme agarrar al perrito. Así de la manita, porque luego no sé ni por dónde ando. Por la banqueta, por favor, porque luego es muy peligroso andar por debajo de la calle. Sí, por lo que vamos a poder hacer. Ven. Espérate, hombre. No nos cajes así, hombre. Espérate. Espérate. ¡Hombre! Diego, ¿pero qué no se pide? ¿Dónde va el tren? Par de viejas ciegas. ¿Qué barbaridad? ¡Vámonos! ¡Órale, espérate! ¿Ya? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Hombre! No cajes así, caray. Por el cartón, vamos, órale. Ya. Camínate, camínate. Espérate. Ven, 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 ven. Mi gorra, por favor. Eso es. Vámonos, ahora sí. Ya. Ya, espérate, espérate, ya, tranquila. Tranquila, tranquila. Espérate, hombre, oye. De veras, de veras, no, hombre, pero de veras que tú tienes las manos suavecitas, pero fuertes todavía. ¿Sabes que todavía aguantas un día? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vuelta? Me suelta, me suelta, me duele. Espérate, hombre, ¿por qué? Espérate, hombre. Colabora con el turismo. Por eso no progresamos los chuchos, porque aunque no somos machos, somos muchos, hombre. Chucho. Chucho. Ey, joven, joven. ¿Ustedes chucho? No, no, señor. Yo no soy chucho. Oye, perdónenme, lo confundí, pero de todas maneras me podría ayudar para regresarme a atravesar por allá, porque mire, soy cieguito. ¿Cómo no? Sí, claro. Agárrese ahí del brazo, por favor. Pero agárreme fuerte, ¿eh? Porque luego la perrita esta como que calga mucho. Sí, claro. Pues ya ve que yo así como que muy fuerte no estoy, pero usted se ve que está bien fuertote, ¿eh? ¿Qué le hace a las pesas o qué? Un poquito, un poquito. ¿Larga mucha pesa? Un poquito. Oye, ¿qué va a hacer ahorita después de que me ayude? Voy a mi oficina ahorita, señor. ¿Y después de la oficina? ¿A mi casa a comer? ¿No me invita a comer? No, ¿cómo? No lo conozco. No, yo no como mucho. Pero además traigo marquitas de crédito. No, 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 estás loco, ¿qué? No, no, estás loco, ¿qué? No, no, estás loco, ¿qué? Espérate, hombre, espérate, hombre. Está loco, ¿qué? ¿Le voy a invitar a comer? Chucho, no soy chucho. No le saques, hombre. Yo no soy chucho. Órale, órale, órale. Yo no soy chucho, ¿no? No, 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 no. No se preocupe, señorita. Aquí los baños son automáticos. Funcionan con un ojo mágico que observa todo lo que usted hace. Mire. Se acerca y sale. Cuando usted se siente, entra. No hay problema, señorita, como lo hizo la otra, señorita. ¿Pero yo afuera? Igual, señorita. Te dije que te dieras prisa, ¿ves, hombre? Ni llegando temprano, caray. Nexitazo esto. No, ya, 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 ni vayan, señorita. Ya no hay nada, está lleno, ya. No, no, si es temprano. Por culpa de mi mujer el maquillaje, hombre, caray. Ya me lo voy a perder. Caramba. Ay, qué barbaridad. Señorita. Ya no hay boletos, están de suerte. Pero me caen estos dos de 120 mil pesitos. ¿Tan caro? Ay, el triple, oiga. Lo toman o lo dejan. Ay, a ver, sí, a ver. A ver, bien. Sí. A ver. No, chalán, no tengo cambio. Nada más veinte. Ya estés, oiga. Ya no hay tiempo de ir a cambiar. Qué barbaridad. Apúrense, ya va a empezar. Qué barbaridad. Córrele. Disculpe, no se puede pasar. ¿A dónde van? ¿Cómo, al teatro? No, pero señoritas, en este teatro no se puede pasar porque fíjense que no hay nada ahorita. Es más, el teatro está en remodelación. Ahorita lo único que hay es un seminario de estudiantes impartido por un sacerdote. No, no puede ser. Acabamos de comprar estos boletos y hasta de reventa a mí. ¿Pero quién se los vendió? El señor que está allí. Ay, debe haber sido el sacerdote. Sí, el hijo del cura. Otra vez. No se preocupen, esto es una broma. Pueden pasar. Y apúrenle, porque ya no cabe ni un alfiler. Está llenísimo. A ver, a ver, los boletos. No, estos son de la última fila. Oiga, ¿cómo se está solo? Vamos, vamos. Estos están numerados, siempre hacen lo mismo. Camine, por favor, sí, por favor, síganme. Pero así, ¿eh? Pero ¿cómo, oiga? Pero no así tampoco. Camine, por favor. Oiga. Rápido, rápido. Usted apúrese, hombre. No. Apúrese. Qué modestoso. Rápido. Ay, vamos, rápido. ¿Más rápido? Oiga, qué modo. Por favor. Aquí. ¿Cómo? Aquí en la orilla se lo portan bien, ¿eh? Y callados, por favor. Qué barbaridad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe la molestia, quizás sea un poco desagradable. ¿Podría usted acompañarme, por favor? ¿Para qué? Para que lo vea en su último viaje. Fue su última voluntad. Ay, no. ¿De qué? No, verá, señora, es que... Es que... Debió haberla querido mucho, señora. No, no, no. ¿Usted es casada? Divorciada, señor. Hace 15 años. Ah, claro. Por eso no está enterada. Verá, fue su última voluntad. Debió quererla en serio, ¿eh? No, no, no. Por favor, señora, acompáñeme. Yo no voy hasta nada. Es que hay muchos, muchos esperándola, por favor. Por humanidad, señora. Por humanidad. Por favor, venga para acá. ¿De qué? ¿De qué? No, no. Únicamente reconozcalo. No, yo no voy. Fue su última voluntad, señora. No, yo no tengo nada que ver con esto. Sí, sí, sea fuerte, por favor, señora. Sea fuerte. Sea fuerte. Tranquila, tranquila. Fuerza, no somos nadie. Tranquila, tranquila. Hace 15 años que no lo veo. Pues sí, qué raro. Lo sentimos mucho, señora. Fue su última voluntad. Por favor. Yo soy un borracho, un par y aún perdido. Soy un desdichado, desde que nací, mi padre, mi madre, mi mejor amigo, me han abandonado, porque soy así. No tengo amistades que me den consejos. No cuento con nadie con quien compartir mis penas y angustias, mis rencores viejos. Todo el que me vi. Hola. Te manda esto, Paco. Es una monada. ¿Pero de qué se trata? Ay, no te hagas. ¿Qué es esto? Es una monada. Mira. I really don't know what's going on here. Baby. ¿Qué pasa aquí? ¿De qué estás hablando? Con las más efervescentes de las pasiones te envío con todo mi amor, esta mononado, Paco. ¿Qué tal es Paco? Muy nada. Mira, ábrelo. ¿Qué tal es Paco? En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar, todo es felicidad. Te verás mañana por las olas y serás sirena de mi amor. Callarás amor entre sus aguas y tendrás de más inspiración. Que una concha no sirva de abrigo con música. Perdónenme, 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 pero es que no veo nada y necesito pasar para allá. Necesito irme para el otro lado, jóvenes, ¿me ayudan? Es por acá, para arriba. Gracias, ¿sí? No, esperen, ¿saben qué? Que me acuerdo que no es por arriba. Yo voy para arriba, no, voy para el otro lado. Con su permiso, ¿eh? Perdone, perdón. Perdoneme. Gracias. ¿Listo? No, vamos. Gracias. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada. Pero si bailo con Paco, con Paco no siento nada. Pero si bailo con Paco, con Paco no siento nada. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada. Cuando me aprietan bailando... Buenos días. Buenos días. ¿Buena pesca? Sí. No, no. Nada. No, no, no. ¡יכas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Bueno? ¿Está bien? ¿Bueno? Bueno. ¡No! No, no, no. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Saludos, saludos. Con Paco no siento nada, pero si bailo con Paco, con Paco no siento nada. ¡Ay, ay, mamá! ¡Ay, ay, mamá! ¡Ay, ay, mamá! ¡Ay, ay, mamá! Si no es que Paco no apriete, sino que sabe apretar. Si no es que Paco no apriete, sino que sabe apretar. Si no es que Paco no apriete, sino que sabe apretar. What the hell is this? A jellyfish or a worm? It's a fucking condom fish. Believe it. ¡Ay, mamá! 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 La vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad Muchas gracias señoras Gracias, que tengan una bonita tarde Buenas tardes Buenas tardes Buenas suertes Espero que la flecha de pupido les atraviese el corazón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres su mujer golpean Te ven en la calle y te piropean Tú le contestas o le coqueteas Vamos a eliminar a la mamá fea Vamos a eliminar a la mamá fea Alza la mano para que te vea Date una vuelta si te ves bien buena Es de ella mamacita como lo menea Menea, 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 menea Una luna de cadera, doñadera Dos linas de cadera, doñadera Tres linas de cadera, doñadera Digo corazón que tú te ves bien buena Digo milla... Jálale, espérate Jálale más, jálale más Espérate, ya se trabó, hombre No, hombre, ¿ya se trabó otra vez? Ay, qué carambre Espérate, espérate Espérame, espérame, espérame No lo vais a soltar, ¿eh? No, no, espérate, espérate Con cuidado, espérate Jálale fuerte, jálale fuerte Ahí viene, ahí viene, ahí viene Oiga, señor Señor, señor, venga, por favor Mire, estamos subiendo una caja Allá arriba Quiero agarrarle aquí Agárale fuerte Mira más que encajota, ¿eh? Por favor, fuerte ¿Qué? Dese la vuelta pa' acá Así como estoy yo Eso, así Eso Así Fuerte, ¿eh? Voy a hacer pipí Ahorita vengo Si bailas de aquí Vaya Si bailas de allá Pa' acá Enseguida Tú verás Pasito Tum Tum 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 Oye, aguanta Aguanta, ¿eh? Tum 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 Pero ella no aguanta, ¿eh? Vamos, vamos, córte Gracias, señor Gracias Muchas gracias Amable Gracias Gracias Muy amable Vaya para allá, ya Tranquilo Gracias Gracias, Dios Dios Para que lo goce Algo que es muy nuevo Y nadie conoce Cuando vayas a bailar No te olvides de marcar lo que siempre te enseñé Con permiso Con permiso, perdón Ayúdenme, por favor Que no ven que no veo Que no quiero ir al baño Con permiso, por favor, señoritas A ver, permítanme Con permiso, con permiso Señoritas, ayúdenme No se va así, hombre Que no ven que no veo ¿Quién puso las escaleras al revés, hombre? Ahí la mueran ¿Quién puso las escaleras al revés? Ponganme la tarjeta Ponganme la tarjeta No va a enlarse ¿Cómo? ¿Qué te va a poner la tarjeta? ¿Cómo? Hay que hacer piso ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que les faltaban los guantes A ver Estos, miren Póngaselos 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 Vamos Póngaselos No, suéltelo Suéltelo Póngaselos Suéltelo 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 Cabrón No, agarren los guantes No, póngaselos 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 No, des el otro École La otra mano École Ahora sí Ahora sí Así ya no le hace daño Por este Ahora sí Con más fuerza La garra Para que agarren Jundia Ahora sí Ahora sí A ver Lígale Ahora sí Lígale Gracias Ahorita venimos Si bailas de aquí Vaya Si bailas de allá Paca Enseguida Tú verás Pase to Tum Perdón, eh Perdón Perdón Perdonenme Perdón Perdón Para que lo bailes Para que lo voce A lo que es muy nuevo Y nadie conoce Perdón, perdónenme Perdónenme Señorita Pedónenme Perdónenme Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. Señorita, perdón, perdón. Señor, cuidado. Espéreme. Perdón, es que, oigan, no veo nada. Usted comprenda. Si uno también tiene su corazoncito, también puede uno buscar sus prenditas. ¿Qué creen que nomás ustedes las pueden usar? ¿Lo podemos ayudar? Claro, señorita. ¿Me podría mostrar unos choninos de un brasier? ¿Qué talla? Pues, ay, nomás calcúlenle. Algo así como lo de la señorita del chorcito azul. ¿Sí? Es que, ¿sabe? Tengo una fiestecita esta noche con unos amigos y, pues, uno nunca sabe al ir prevenido, ¿no? ¿Qué le parece esto? A ver, señorita. ¿Dónde está? ¿Por dónde se me fue? ¿Aquí está? ¿Dónde está la señorita? Ah, ya está. Ay, gracias. A ver, ¿me permite? No, pues, luego, luego se ve que son finos. ¿No se lo podría probar alguna de ellas? Pues, para ver qué tal me veo. Digo, no, no para ver, ¿verdad? Porque, pues, soy ciego, pero... Tiento, ¿eh? ¿Sí podrían? Perdón, ¿no? Oigan, no, no se vayan. ¿Qué? Sí. Oiga, ¿y estos como a cuánto me las da? Doscientos treinta y cinco mil pesos. ¿Cuánto? Ciento treinta y cinco. ¿Sabes qué sé qué? Mejor me voy a rise. Ahí le voy. Si bailas de aquí... Jálala, jálala. Ahí va, ahí va, ahí va. Jálala más, hombre. Se nos está cayendo. Hombre, falta alguien aquí. A ver. Ya se atoró la polea. ¿Cuál se atoró? Está cayendo, hombre. Jálala bien. ¿Qué está cayendo? No, hombre, no. Jálala, jálala. Jálala. Jálala, jálala. Jálala, jálala. No, pues, ya. Nos da una narita, por favor. Es que se nos atoró. Mire, estamos subiendo esta caja fuerte. ¿Eh? Pero se nos atoró una polea. Jálale aquí bien. Jálale, jálale, jálale. Jálale fuerte. Jálale fuerte. Ahorita vengo, eh. Ahí nos vamos. Es que hay que... Está a punto de caerse. De caerse, sí. Puede caerse. Tranquilo ahí, eh. Sí, señor. No se tarden. No, 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 no. Está muy pesado. No se preocupe. Está muy pesado esto. Espérate. Sí, tranquilito. Sí. Para que esté bien anclado, eh. Sí, muy bien. Si no, el peso me lleva. No, claro. Pues así, así. Aguanta bien. ¿Sale? Sí. Ahorita vengo, eh. ¿Quién me ayuda? Sí. Perro. 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 Perrito. Perrito. Perro. 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 Perrito, perrito. Perrito, perrito. Venga, perrito. Perrito, 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 perrito. No, 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 mire, esta pesa mucho. Mejor tráiganme aquella, la vela negra, la que está allá. Sí, por favor. Disculpe, ¿esta es su maleta? Sí, exactamente. ¿Me consigue un taxi, por favor? Sí, como no, enseguida. Sí, gracias. ¡Taxi! Gracias. De nada. Oiga, ¿qué está haciendo con mi maleta? Ay, aquellas son las suyas, estas no. Ay, elles son las suyas. Ay, ¿qué está haciendo con mi maleta? Enseguida tú verás Pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum Pasito tum tum Pasito tum Gracias. 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 It's going to take a minute. I'll take pointers over here if you look out that way. Nice, dear sky. Park right from Philadelphia, huh? Yeah. See in there? San paradise of Baja. Cuidado con los perros. Y los cariñeros. Can we look into a five-star hotel according to our travel agency? It says Lama Bonita. The name is the same, but this is no... You know what, this might be the back entrance. Maybe we'll go around or go through there. It might be that building back there. ¿Has visto en el borde? ¿Has visto en el borde? ¿Por qué no camas en el borde? ¿Por qué si viste aqui? Sí, sí, sí. ¿Para qué sentido? ¿Comes de borde? ¿Vale? ¿Vale? Una libra de cadera no es cadera Dos libras de cadera no es cadera Tres libras de cadera no es cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Digo corazón que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de cocina Señorita, no vi las zapatillas rojas ¿Dónde? Las acabo de dejar ahí Esperemos Aquí no hay nada Sí, señorita, ahí deja mi zapatilla No hay nada, mira, acá no hay nada Si bailas de aquí Vaya, si bailas de allá Vaya enseguida tú verás Pasito tum tum 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 Tenemos un excelente servicio de hotel Convertible Free Free? Free, sin taxes No pagar No pagar No pagar No pagar No pagar Es un gift Please 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 It's free Yes, free Come on, please This is the car This is the car? Convertible, yeah It's free Yes, it's free Completely free It's free Okay American car You like it? Yeah Please Really free Come this way, sir Yeah Watch Oh May I? Try to cram Thank you, lady It's a little hot It is a lot hot Yeah Do you want a drink? A drink? Yeah Okay Is it free? Yeah, yeah It's free Don't worry Don't worry You gotta give us a drink So we get to keep this car for Okay We have Ah Will you please help me? Yeah, okay Okay Do you have the glasses? Yeah You do this for everyone? Now it's only for the honeymoorners Yeah Okay Okay Pass it to ten To Pass it to ten To Can Tax it to� To To The Knock It To 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 hitz To Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Aquí hubo una pequeña confusión, pero ahorita lo arreglamos. ¿Tiene usted las llaves? Sí, sí, las llaves. Ahorita lo arreglamos, no se preocupe. Aquí hay los besos. Tienes cuidado porque hay una banda de gringos que están robando coches, pero están gruesos. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada. Pero si bailo con Pablo, con Pablo no siento nada. Pero si bailo con Pablo, con Pablo no siento nada. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocada. Pero si bailo con Pablo, con Pablo no siento nada. Pero si bailo con Pablo, con Pablo no siento nada. Si bailo con Pablo, con Pablo no siento nada. Ay, 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 mamá. Ay, 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 mamá. Ay, ay, mamá. Ay, ay, mamá. Ay, mamá. Si no es que Pablo no aprietan, sino que sabe apretar. Si no es que Pablo no aprietan, sino que sabe apretar. Aquí es, aquí es, aquí es. Sí, sí, sí. ¿Aquí es el fuego? Cuidado, por favor. Muy buenas tardes, buen provecho. Espero que estén bien atendidos. Quisiéramos pedirles un favor. Esta joven pareja tiene un problema y quisiéramos que ustedes nos ayudaran. Sí, tienen un problema psicoterapéutico sexual. Y el hotel en Navan te ayudará a esta joven pareja, que está en plena luna de miel. ¿Quién ayudar a realizar su luna de miel debajo de la mesa? Lo único que les pedimos es que les permitan utilizar la parte de abajo de la mesa y ustedes la parte de arriba. Nada más. El hotel paga todo. Con su permiso. Provecho. Buen provecho. Con permiso. Pero si bailo con Paco, con Paco no siento nada. Cuando me atreta bailando, yo me siento sozocada. Cuando me atreta bailando, yo me siento sozocada. Pero si bailo con Paco, con Paco no siento nada. Pero si bailo con Paco, con Paco no siento nada. No es que Paco no apriete, sino que sabe apretar. Tienes que paco no apriete, sino que sabe apretar Tienes que paco no apriete, sino que sabe apretar Tienes que paco no apriete Tienes que paco no apriete Tienes que paco no apriete, sino que sabe apretar Tienes que paco no apriete 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 Una libra de cadera, no cadera Dos libras de cadera, no cadera Tres libras de cadera, no cadera Tú la tienes toda, por eso te ves buena Digo por eso que tú te ves bien buena Digo mi amor que tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Bien, bien buena, tú te ves bien buena Parece una botella de Coca-Cola Todos los hombres su mujer golpea Te ven en la calle y te pirofea Tú le contestas que te coquetea Vamos a eliminar a la mamá fea Vamos a eliminar y hablar No te olvides de marcar lo que siempre te enseñé Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum Para que lo baile, para que lo goce Cuando vayas a bailar no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum 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 ¿En qué le estamos molestando, señor? No se enoje. En el mar la vida es más sabrosa. En el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas. En el mar todo es felicidad. Nuevamente bienvenidos y que disfruten su luna de miel. Gracias, señora. Muy amable. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches. Por cuenta de una casa. ¿Están escuchando? Buenas noches. No sé si hay algo de esa marca, pero ahorita se los consigo. Si bailas de aquí, vaya. Si bailas de allá, pa' acá enseguida tú verás. Para que lo bailes, para que lo voces, algo que es muy nuevo y nadie conoce. Cuando vayas a bailar, no te olvides de marcar lo que siempre te enseñé. El cuarto vence a las doce. ¡Fuego! 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 ¡El tigre! ¡Fuego, el tigre! ¡Policía! ¡ enterra AAPA! ¡Vamos, se acabó! ¡Vamos, vamos, al cingre! ¡Vamos! ¡Vamos, al cingre! ¡Vamos, al cingre! ¡Vamos, al cingre! Para que lo bailen, para que lo vocen, algo que es muy nuevo, y nadie conoce. Cuando vayas a bailar, no te olvides de, marcar lo que siempre te enseñé. Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. Pasito tum tum, pasito tum tum, pasito tum tum. No es tan fabulosa todo. ¡ceral! ¡Ay! Perdón, perdónenme, perdónenme, disculpa. ¿Por qué tú no eres sol? No, yo no soy sol. Ay, qué bueno que no eres sol, porque yo pensé que se había derretido todo ser azul. No, tampoco. No, tampoco. Unas flacas como una manguera, unas gordas parecen ballenas, te montan a tu carro y te lo plantean, pero tu mamita si te ves bien buena, eras más famosa que Maradona. Mi gente aprende a las cosas buenas. ¡Buenísimo! ¿Rudeno, tonight? ¿Are you the manager? I'm in room 141. I double-checked and... There's a lot of... My clothes are not here. Little lady's clothes and underwear. It's just not my room. Es mi habitación, es 1.41, pero hay muchas clavos aquí. Las chicas, ¿podrías ir aquí? ¿Por favor? ¿Qué pasa, güerito? No, no. ¿Es tuyo? No, no, no. ¿Qué más traes? Mira nada más, con esto sí podemos organizar una buena fiesta. Mira nada más, exactamente lo mismo. ¿No? ¿Qué más sucede? A ver, mira nada más. ¡Qué belleza! ¿Me prestas uno? ¿Dónde quedas con otro? ¿Dónde quedas con el otro? Vámonos a carnaval, mi pueblo. Vente, por favor. Aquí está su sopita de cabello de ángel. Especialidad de la casa. Gracias. Tienes parraguito también, ¿eh? Aprovecho. Degusten, degusten, por favor. Degústela. Paco. ¿Qué pasó, Pedro? Ya se va el pinche. ¿Y qué? Que serviste la sopa en la sopera en la que el pinche guarda su bisoñe. Ay, ¿es este, ah? Sí, míralo. Ahí está. Con permiso. Esprímele, esprímele, esprímele. ¿Para qué no? Va a llegar tardísimo, mano. ¿De qué que lavamos esto? Ay, cuácatela. Este, ¿le sirve un poquito más? No tenía caspa, ¿eh? ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa, señor? ¿Por qué está enojado? ¿Por qué me voy a retirar, señor, si la calle es libre? Ya. ¿Ya qué, señor? Ya, ya, claro. ¿De qué le pasa, señor? La calle es ancha. Sí, pues entonces, ¿qué le pasa, señor? Digo, también se lo pueden sanar a usted, no creer que... ¿De qué, señor? ¿Qué le pasa, señor? Por favor, señor, hay unos jóvenes que me quieren matar. Ayúdenme, por favor. Ay, ya me quiero, fue. ¿Qué pasó? Ay, mientras que me quieras ver el pavo. Yo soy un borracho, un par y aún perdido, soy un desdichado, desde que nací, mi padre, mi madre, mi mejor amigo, me han abandonado, porque soy así. No tengo amistades, que me den consejos, no cuento con nadie, con quien compartir. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, por favor. Yo soy un borracho, un par y aún perdido Soy un desdichado desde que nací Mi padre, mi madre, mi mejor amigo Me han abandonado porque soy así No tengo amistades que me den consejos Por favor, señor, ayúdeneme, ¿quieren matar? Ayúdenme, por favor, me vienes siguiendo Me vienes siguiendo, ayúdenme, por favor No acúdense, ayúdenme aquí ¿Qué pasó? Todo el que me mira suele repetir Ese es un borracho, un par y aún perdido Una vez sin rumbo, cielo sin sol Un mar sin arenas, un mundo extinguido Por ser un borracho, no vive feliz Pero la bebida, mitiga mi llanto Mis penas y angustias, por ellas se van Y ya es el borracho, que me pierde Lo que me pierde es el borracho, la bebida No me lo traigo, ya es el borracho, la bebida No meиса imagina, la bebida Y me gusta el borracho La bebida, mi stupididad Y a la bebida Y a la bebida ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Su nombre y su nacionalidad. Soy mexicano. ¿Y su nombre? Eduardo. ¿Su sexo? Masculino. ¿Seguro? Así es. ¿Su nombre? Perla. Nacionalidad. Mexicana. ¿Sexo? Pues femenino. ¿Y el coche? Pues quién sabe qué sexo será. Qué chistoso, ¿no? Qué chistoso. ¿De qué nacionalidad es? ¿Qué nacionalidad? Caponés. El coche es robado. No, señor. Te lo dije. Si bailas de aquí, vayas y bailas de allá, pa' acá enseguida tú verás. Pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun. Pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun. ¡Budada! ¡Venga, Porti! ¡No lo pijas! ¡Digo! 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 Dos camillas, dos camillas, rápido Rápido, rápido Está muerto Vamos, dos camillas Otra vez llegamos tarde, doctora, se lo dije No, 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 ya nada que hacer, doctor No tiene pulso Vamos a tapar Igual Fulminante, fue fulminante Necesitamos otra acá, doctor, también También ya Tápelos, por favor, sí Unas toallas, ahí están las toallas Con cuidado Qué barbaridad No, ya, fue fulminante, doctor Qué desgracia, qué barbaridad Fulminante, no, fulminante Esto qué es, doctora, yo no lo quiero Cúbralo, por favor, sí Ya checó el agua La de la alberca No, porque yo soy turista Yo vengo de Buenos Aires con mi esposa ¿No es usted el químico? ¿El químico? No Pero, hombre de Dios, ¿qué es usted ahí metido? Por favor, salga Está infectada esta alberca No se quite Con calma Rápido Siéntese ahí Por favor, que le voy a tomar la presión Se metió, se la dama Se cura, señora, purísima No sé quién es Ella es mi esposa Siéntese aquí, por favor Usted tranquila, tranquila Tranquilo, lo voy a tomar Estoy bien, por favor Sí, 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 estoy bien Tranquilo, señor No se metió al alberca Bien, lleven a la ambulancia Y un chequeo superficial, nada más Por favor Hoy tomo yo a tomar la presión Tranquilo, señor Relájese Relájese Rápido Por su seguridad, señora Por su seguridad No se preocupe Está muy baja, ¿eh? Muy baja Muy baja Permítame Estamos tratando de asegurarlo Tenga en cuenta que la metocolitis aguda fulminante Se mete por la colitis O sea, por abajo Como el cólera Y déjate cuelas, además No, pero ¿Yo me puedo ir, no? No, no, permítame Calme Me temo, queridos colegas Que va a ser necesario en la batida Métale presión Por favor Por su seguridad ¿Quién quiere regresar a su país enfermo o qué? No, 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 permítame Es el único remedio que tenemos, señor Y esto es No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Por favor, mire Por favor, señor Por calma No, no No, no No, no No le duele, por favor No, no No, no No, no Si bailas de aquí Vaya, si bailas de allá Vaya, si bailas de allá Vaya, enseguida, tú verás Pasito, tú, tú Pasito, tú, tú Pasito, tú, tú ¡No! 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 Oiga, joven. ¿No sabe dónde hay una carnicería por aquí cerca? ¿Qué sería, señor? ¿Sí? Solamente hasta la paz. ¡No! ¡No! ¡Quieto! Le voy a tener que dar el dedo que le arrancó el marinero. ¿Qué nomás cómo se lo dejó? ¿Qué? ¡No! 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 Yo soy un borracho, un par y aún perdido, soy un desdichado desde que nací. Mi padre, mi madre, mi mejor amigo, me han abandonado porque soy así. No tengo amistades que me den consejos, no cuento con nadie con quien compartir mis penas y angustias, mis rencores viejos. No que no, mis jovenazos, ya ven como no siempre la tercera es la vencida, ¿sabes por qué? Porque ya viene la cuarta, en la que si usted todavía no ha salido, pues póngase muy buzo, porque se me hace que esta vez sí lo agarren tragando moscas o como quien dice, en una movida chueca. Así que nos vemos pronto en la risa en vacaciones cuatro. Y aguas, que como la ven, se verán mis jovenazos, alú, ya, ya. No le contestas, no le coqueteas, vamos a eliminar a la mamá fea, vamos a eliminar a la mamá fea. Alza la mano para que te vea, date una vuelta si te ves bien buena, enseña mamacita como lo menea. Menea, 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 menea. Una litra de cadera, dos caderas, dos litras de cadera, dos caderas, tres litras de cadera, dos caderas. Digo corazón que tú te ves bien buena, digo mi amor que tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena. Te pones tu tiny, tú te ves bien buena, te pones esa mini y te ves bien buena, vas para la playa y te ves bien buena, con ese bikini te ves bien buena. Para ser tan mejor porque te ves buena, hombres se matan porque te ves buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena, bien, bien buena, tú te ves bien buena. ¡Gracias!